Luego lo que ha sido este programa de leyendas y tradiciones que organizó Acción Social en conjunto con Patrimonio y Cultura del GAC Municipal de Puerto López. Juanita, hay una gran satisfacción en trabajar siempre con nuestra gente de adultos mayores en los años dorados, hemos dicho. Por supuesto, así es. Para mí es muy grato un año más estar participando con nuestros adultos mayores en lo que es de cuentos y leyendas, con nuestros adultos mayores en conjunto con el Departamento de Deportes y Cultura. Y también me permito ahora agradecerle a cada una de las personas que se hicieron presentes con obsequios para brindarle a nuestros adultos mayores. Para mí es muy grato agradecerles de todo corazón y que Dios les bendiga por esa mística y ese amor que también ellos nos brindan para nuestros adultos mayores. Juanita, aprovechamos la ocasión. Vamos a tener una actividad este fin de semana y hay que hacer la invitación a la comunidad. ¿Sobre atención médica? Sí, el día viernes, sábado y domingo va a haber una atención médica aquí en el CDH. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía, los adultos mayores, el público en general que por favor se acerquen a hacerse atender aquí en las instalaciones del CDH. ¿Va a hacer medicina general? Sí, medicina general, también para las personas que tienen aquellos lunarcitos en la cara, personas que tienen várices también van a hacer con rayos láser, eso es un tratamiento que se les va a hacer a estas personas que padecen a veces de muchos dolores en sus piernas. ¿El horario de atención es desde? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde.